vamos a ocupar una taza de pechuga de pollo cocida y deshebrada una taza de ejotes de lata pero también pueden utilizar ejotes frescos aquí tengo un tomate chile serrano y cebolla blanca ya picados vamos a poner aceite en un sartén y vamos a esperar a que se caliente para agregar el tomate el chile y la cebolla blanca vamos a agregar sal al gusto revolvemos muy bien y dejamos cocinar por aproximadamente 2 minutos aquí han pasado 2 minutos vamos a agregar los ejotes la pechuga de pollo y una hojita de laurel que se me olvidó mencionarlo en los ingredientes vamos a revolver muy bien y vamos a dejar cocinar aproximadamente por 2 minutos vamos a agregar un poquito más de sal al gusto aquí ya han pasado 2 minutos es momento de apagar el fuego y vamos a sacar la hojita de laurel y este fue el resultado final así quedaron estos ricos ejotes con pollo lo puedes acompañar con arroz blanco comer en tacos o tostadas espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo bye chau